En las últimas horas el futuro de Ansu Fati depende de a quién leas, a quién escuches o a quién veas. Según la información del diario ASS, tras ver que Abde y la Minyamal están por delante de él en la rotación, Ansu le habría dado órdenes a su entorno y a Jorge Méndez de buscar equipo. Si uno lee los dos periódicos principales de Barcelona, Sport o Mundo Deportivo, conocerá que sus pocos minutos en Getafe no han cambiado su mentalidad, que es la de ganarse la confianza de Xavi con su trabajo y con su rendimiento, porque él no se quiere marchar de Barcelona. La postura del club sigue siendo que Fati es un activo del Barça y que no se plantean traspasarlo. Sí que se podría estudiar una cesión que le garantizara los minutos que necesita para convertirse en el futbolista que apuntaba a ser. Solo esta hipotética cesión permitiría a Jan Laporta traer a Joao Félix su deseo en este mercado. En lo futbolístico a Ansu Fati se le ha visto esta pretemporada a un nivel mucho más alto que el año pasado, marcando dos grandes goles a Milan y Tottenham. Y ofreciendo buenos minutos en lo poco que estuvo sobre el césped del Coliseum. ¿Que qué quiere hacer Ansu con su futuro? Eso depende de a quién escuches o a quién leas.